He dormido cerca de vos, por ello reconozco a lo más Durante de una voluntad interrumpar, adormecido medio vilo, soñado en un tiempo grande y por sueño un bien duvar He dormido cerca de vos, la luz sugería, volcán y soles de suerte Como vía que volviera a veces, por ello curvo esquemas, sellos y metrías Buscando setas y un peces Como morirte en mi boca, morirte mirando y volando Buscando setas y un peces He dormido cerca de vos, mi aliento toda la comida sin puerta Damos las gracias por la competencia El pulso se acaba y se acaba, no El pulso se acaba y se acaba, no Yo creo que hay que ver si no Vaya que hay que morirte, madre mía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!